Señora, señora, Lumen la adora, tanto la quiere que se pone a sus pies. Limpia y protege pisos de madera, Lumen, la nueva cera que usted esperaba. Limpiando y brillando, brillando y limpiando, hay orden en casa con Lumen y amor. Lumen la cera para maderas, Lumen nueva cera que esperaba usted. Señora, señora, Lumen la adora, creada por Compañía Química con Amor.